Unimagdalena innova con creación de dulces de carne, de pescado, cerdo, pollo y res. Luego de superar la verificación del cumplimiento de los requisitos previstos por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, la Universidad del Magdalena recibió la segunda patente de invención con la creación titulada Proceso para obtener caramelos con base proteica de carne de pescado, res, cerdo, pollo y caramelo de base proteica ha sido obtenido. Había que llegar a los niños o a los adolescentes que estaban consumiendo muchos dulces con colorantes, con azúcares. Optamos por hacer un producto de tipo confitería que llegara al acceso de los niños y que tuvieran alto contenido proteico de carbohidratos, no tuvieran colorantes ni altas concentraciones de azúcares. Terminamos dos grupos, un grupo en agronomía y el grupo nuestro en ingeniería pesquera con productos patentables inmediatamente. Una patente no se focaliza solamente a nivel local o nacional, sino a nivel mundial. Por esa razón, el prestigio de la Universidad del Magdalena aumenta considerablemente. Con presencia de diferentes medios de comunicación de la ciudad, los docentes inventores presentaron el proceso de obtención de los caramelos. Fantástico, es un dulce que estoy seguro va a tener éxito, va a consumir dulce con proteína. Cabe destacar que lograr adquirir la segunda patente de Unimactelena es significativamente importante para el departamento. En varios ámbitos, en primer lugar, pues por supuesto en los indicadores, pero sobre todo es el impacto que se puede generar a partir de esta invención para resolver problemáticas del tema nutricional. Proviene de una proteína cárnica, tiene mucho valor, sobre todo para el crecimiento en los niños. ¿Qué les pareció el dulce? Rico. ¿Qué comió? Chocolate con pescado. Delicioso también. Teniendo en cuenta que representa la tercera patente de Invención Nacional concedida por la Superintendencia de Industria y Comercio en toda la historia del mismo. Si algo tendríamos que valorar es el gran aporte de nuestro gran maestro, el doctor Armando Lacer. Todo fue un trabajo mancomunado desde el inicio hasta su fin. Además, el logro alcanzado va a repercutir positivamente en el índice departamental de competitividad.